Alberto, están concretando el hormigón aquí, la pavimentación en calle Sabatini. Sí, esto ya estaba prometido, lo que pasa es que uno va haciendo otras obras, pero ya estaba por ordenanza y hoy quedó planificado para empezar y ya es una realidad. Así que están contentos los vecinos porque yo les había dicho que sí va a hacer, lo que pasa es que vos viste siempre por una u otra cosa, se fue atrasando, pero ya está. Ahora, son dos cuadras de la Sabatini por ahora, luego pasamos a hacer otras dos cuadras que en la General Paz. Así que, bueno, acá como siempre hemos cumplido, seguimos llevando adelante todas estas obras que son tan importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos y en esta parte ya quedan con toda la obra. Bueno, falta la otra que es la iluminación. que estamos haciendo en distintas calles, vamos a algunas paralelas, otras perpendiculares a la ruta para ir llevando obras en todos los sectores. Bueno, acá cuando se haga la obra de iluminación también va a quedar muy bonito, pero ya están trabajando, vos viste, dentro de una situación de cuarentena, ya estando a fin de año, hemos seguido llevando adelante obras de infraestructura en donde mejore la calidad de vida de todos nuestros vecinos y lo vamos a seguir haciendo y no se va a detener la obra ni en el verano tampoco. Bueno, y al mismo tiempo, en estos momentos, están terminando ya otra cuadra más de pavimentación con hormigón articulado en barrio IPB 36 Vivienda. Sí, también están trabajando allá, está previsto llevar adelante todas las obras, se había frenado por cuestiones de la lluvia, pero sí, yo estuve esta mañana, ya estaban laburando con los adoquines y se sigue. El lunes terminan ahora una calle y ahora siguen con otra cuadra más la semana que viene. Luego está previsto cordón cuneta en barrio Universidad, que son en el sector de la calle número 7 y bueno, así se va a ir con las obras como lo estamos llevando adelante.